Tesis número 64 Las buenas obras que se realizan a parte de Cristo son obras malas. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Mateo 7 del 22 al 23 Lección número 13 Obras A continuación anotamos una lista de acciones. Por favor, decide cuáles de estas son buenas y cuáles son malas. Número 1. Alimentar un hambriento. Número 2. Regalarle una flor a alguien. Número 3. Asistir a la iglesia. Número 4. Ofrecerle el automóvil a un viajero parado a la orilla del camino. Número 5. Sonreír. Número 6. Visitar a un enfermo. Número 7. Decir gracias, por favor, y disculpe a usted. Número 8. Llevarle un pan recién hecho a un vecino. Número 9. Hacer una donación monetaria a la iglesia. Número 10. Compartir la fe con otros. Número 11. Ahora, permíteme preguntarte. Número 11. ¿Alguna vez se te acercó una persona joven en un aeropuerto que después de sonreírte te regaló una flor? Número 11. Después quiso que vos le regalaras dinero. Número 11. ¿No es cierto? Número 11. ¿Y si le diste dinero? ¿A qué bolsillo fue a parar ese dinero? Número 11. Sin ninguna duda va a los dirigentes del culto particular que esa persona representa. Así que las sonrisas y regalar flores a la gente son acciones buenas o malas. Consideremos este párrafo que se encuentra en el conflicto de los siglos, página 563. Número 11. El tentador obra a menudo con el mayor éxito por intermedio de los menos sospechosos de estar bajo su influencia. Es opinión común que todo lo que aparece amable y refinado debe ser en cierto sentido cristiano. No hubo nunca error más grande. Número 11. Cierto es que la amabilidad y el refinamiento deberían adornar el carácter de todo cristiano, ya que ambos ejercerían poderosa influencia en favor de la verdadera religión. ¿Pero deben ser consagrados a Dios o de lo contrario son también una fuerza para el mal? Muchas personas cultas y de modales afables que no se darían a lo que suelen llamarse actos inmorales son brillantes instrumentos de Satanás. De modo que los buenos modales por sí solos no son una prueba de genuinidad cristiana. En Mateo 7 del 22 al 23 Jesús dijo Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente Jamás los conocí Aléjense de mí, hacedores de maldad Así que por maravillosas que sean las obras que se realizan aparte de una relación personal con Cristo aparte del conocimiento de Cristo ¿Cómo son llamadas? Iniquidad Es posible que un ateo hornee un pan excelente y lo comparta con su vecino Hay personas mundanas que no tienen tiempo para Dios Y sin embargo se preocupan por el hambre del mundo y trabajan por aliviarlo Es posible que los paganos y los infieles visiten a los enfermos Se puede entregar a la iglesia un dinero que Dios nunca aceptará Entre los que asisten a la iglesia y agentes de Satanás que no son hijos del Señor Los fariseos compartían su fe y conseguían conversos que eran dos veces más malvados que ellos mismos Aún un criminal desesperado puede ofrecerte el automóvil o ofrecerle el automóvil a un viajero parado a la orilla de la carretera y luego aprovechar la oportunidad para obtener ventajas personales Las buenas acciones que se realizan aparte de Cristo son obras malas Para que las obras sean buenas deben ser hechas para honra y gloria de Dios Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras declaró el Salvador en Mateo 5.16 Estas buenas obras comenzarán a aparecer cuando se hayan efectuado el arrepentimiento y la conversión Solo entonces sus palabras y acciones serán tales que glorifiquen a su Padre que está en los cielos Romanos 14.23 declara Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena porque no lo hace por convicción y todo lo que no se hace por convicción o por fe es pecado Cuando Dios juzga escudriña el corazón los motivos, la agenda escondida de la mente Si vivimos separados de Cristo no podemos hacer otra cosa que trabajar sobre una base de egoísmo por lo cual nuestras buenas obras no son buenas en absoluto Es verdad que si una persona se está muriendo de hambre y alguien le regala un pan sacará provecho del alimento sin importar los motivos que tuviera la persona que le regaló el pan Pero en lo que se refiere al individuo que hizo el regalo cualquier obra buena que realiza separado de Cristo es una mala obra La única fuente de buenas obras es Cristo que vive en nuestro corazón y produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad ¡Gracias! ¡Gracias!